Alex Correja ha comenzado hoy su andadura como nuevo capitán del equipo español de Copa Davis, anunciando la formación que se enfrentará en primera ronda a Kazajistán en Oviedo del 10 al 12 de febrero. La selección del equipo va a ser Nicolás Almagro, lo digo por orden de ranking, Marcel Granoyers, Juan Carlos Ferrero y Marc López. En relación con las ausencias, Correja tiene plena confianza en los otros jugadores. Nadie se ha descartado para jugar la Copa Davis del 2012, nadie, absolutamente nadie. La primera eliminatoria se ha considerado que sean estos los jugadores que van a participar debido a las circunstancias y ya está. El nuevo capitán ha avisado del alto nivel de los kazajos, a los que ha espiado durante el Open de Australia.